El otoño y sus colores es una de mis temporadas favoritas, por eso el día de hoy decidí compartirte una charola decorativa con el tema de otoño. Así que si te gusta y quieres aprender a hacer la tuya, quédate conmigo y la armamos paso a paso. Vamos a empezar con las flores y es importante utilizar una base que haga armonía con los demás elementos que piensas utilizar. Yo por ejemplo voy a usar esta base de cerámica en color blanco que me gusta mucho y seguramente ya la han visto en otros videos. Y vamos a formar una cuadrícula en la base. Antes de formar la cuadrícula es importante poner agua, esta ya tiene un poquito de agua, no sé si se alcanza a ver, pero ya tiene agua para que esté lista para las flores. Y ahora sí, vamos a ir formando una cuadrícula. Siempre es más fácil si empiezas por el centro. Aquí yo tengo mi primera cinta. Otra más. ¿Por qué hacemos una cuadrícula? Pues porque es muy importante que las flores se mantengan en su lugar. Cuando nosotros no estamos usando espuma floral, la cuadrícula pues es nuestra mejor amiga porque nos ayuda a hacer arreglos muy bonitos. Y mira, no te mortifiques si de pronto ves que los cuadros no están derechitos o que no tienen el mismo tamaño, eso no importa. Lo importante aquí es que nosotros creemos estos espacios, ¿sí? Porque en estos espacios es donde las flores se van a detener. Entonces, si están chuecos, no importa. Mira, vamos a comenzar a poner un poquito de follaje. Yo voy a colocar solidago. Puedes utilizar tus limpiatallos, pero pues es que uno ya está acostumbrado al modo salvaje. No, amigos, no soy salvaje, pero es que este follaje es muy blandito, entonces los puedes limpiar con la mano sin problema. Mira. Yo voy a poner solidago. En mis cuatro centros, ¿sí? Aquí tengo cuatro hoyitos, los más céntricos. Ahí voy a acomodar cuatro varitas también. A ver. Mira, por ejemplo, si quieres que los cuatro te queden más o menos parejitos, cortamos, ¿sí? Del más corto agarras esa medida y cortas los demás. Y las vuelves a poner. Y ahora vamos a poner más solidago, pero vamos a usar los más chiquitos, de preferencia más o menos así. Voy a buscar si tengo varas chicas. Pues no, ¿eh? No, no están muy chicas, pero no importa. Les vamos a quitar un poco de follaje. Estos van a ser para la parte de abajo, ¿sí? O digamos de la orilla. Así voy a poner... En medio de dos varas pongo uno, ¿sí? Así. Me faltan otros dos. Listo. Como me gustan estas flores. Se ven súper alegres. Son como pequeños olecitos. Las vamos a poner en diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, en diferentes tamaños y la pongo del mismo. Bueno, voy a cortar otra más alta, pues, para que se vean diferentes tamaños. A ver. Ajá, algo así. Recuerda que este es, pues, un arreglo casual, ¿no? Para la casa, no tiene que verse así, con muchísimas flores o súper perfecto. Esta me quedó muy larga, ¿eh? Así. Ahora sí. Es lo bonito cuando tienes flores en casa, que se vea como esa naturalidad en el arreglo. A ver, creo que esta se va a ver bien aquí. Sí. Y ahora viene la parte más bonita de este video, que es acomodar todos los elementos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta charola redonda de bambú. Y me encanta porque es en realidad un plato giratorio. Y ustedes lo van a estar viendo próximamente en otros videos, porque es nuevo. Y me encantó. Dije, aquí puedo modelar varios arreglos. Por supuesto, es un plato giratorio que ustedes pueden encontrar en diferentes materiales. Los hay en madera, en granito y en cristal, que es como el que ustedes han visto en casi todos los videos. Yo utilizo un plato giratorio de cristal. Y lo pueden comprar en Walmart, en Target, en Mercado Libre. En fin, lo venden en muchísimos lugares, así que lo pueden comprar a su gusto. Y bueno, vamos a empezar con las flores. Sí, que es lo más grande de este arreglo. Entonces, le vamos a dar un lugar. No quiero ponerlo tan en la orilla. Entonces, voy a dejar un espacio, sí, para que esté, digamos, más al centro. Ahora, tengo este popurrí. Me encantó porque, bueno, por supuesto que es un popurrí aromático, pero tiene estos colores como otoñales. Entonces, dije, este va a ir perfecto con lo que quiero hacer. Así que lo vamos a usar. Sí, eh, tiene un aroma muy bonito, muy intenso. Lo vamos a vaciar aquí. Ay, me encanta. El popurrí también es algo que pueden encontrar súper fácil, ¿eh? Yo creo que en casi todas las tiendas de autoservicio lo tienen. Y hay de muchos colores. Yo quise este naranja, pero había de otros colores muy bonitos. ¿Cómo lo van viendo? Ay, sí me gusta. Lo vamos a recorrer un poco hacia acá. Y ahora vamos a acomodar estas calabacitas. Parecen de juguete, pero son de verdad. Son calabacitas naturales. Ay, están súper lindas. Le vamos a dar como... Ay, no sé. Como mucha naturalidad, como que alguien las dejó ahí, ¿sí? A ver, la vela... Yo creo que es cerca del popurrí. Sí, porque si la pongo acá, blanco y blanco, como que no hay contraste, entonces mejor aquí. Y ahora sí, vamos a acomodar las calabacitas. Yo creo que con cuatro, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahora le vamos a dar un poquito de luz. Antes de que me pregunten si las flores se queman o si pueden dejar la vela prendida todo el día, la respuesta a ambas preguntas es no. No se queman las flores, pues porque en mi caso la vela está muy lejos de las flores. Por supuesto que habría que ver cómo estás haciendo tú tu charola para que tengas precaución y por supuesto que no pongas la vela cerca del follaje o cerca de las flores. Esta vela, por ejemplo, pues es muy pequeña y su flama igual. Entre más grande sea tu vela, probablemente la flama también sea más grande, entonces debes de tomar precauciones y no poner nada de follaje cerca de la vela. Y bueno, yo siempre les recomiendo que nunca dejen velas prendidas en la noche, pues por cuestiones de seguridad. Siempre pues hay que prenderla cuando estamos cerca, cuando estamos disfrutando del arreglo, pero no dejarla prendida toda la noche, puede que no sea seguro. ¿Qué les parece esta charola decorativa? Ay, a mí me gusta mucho. Es que imagínense bajar a desayunar y ver esta belleza en tu mesa de comedor. Yo creo que pone de buenas a cualquiera, ¿no? Y es que estas flores son súper alegres, de verdad que las gerberas transmiten mucha energía positiva, entonces es algo muy bonito. Y todos estos elementos juntos es algo único. Es una composición muy bonita. Les recomiendo que, pues que hagan la suya, que diseñen su charola decorativa. De verdad, esto, pues es un elemento que está en tendencia. Las charolas decorativas están de moda, así que si se animan a hacer la suya con tema de otoño, compártanmela, por favor. A mí me encanta ver sus fotografías, de verdad es algo que me llena el corazón. Es bien bonito ver fotos de sus trabajos inspirados en trabajos míos, en videos míos. Es algo bien lindo. Y si ustedes me lo permiten, pues a mí me encantaría hacer un video con fotografías de ustedes, donde podamos compartir qué hacen en un país o qué hacen en otro. Eso es bien bonito. Incluso si ustedes quieren, pues podemos hacer críticas constructivas. Eso es algo muy bonito también, que nos ayuda a crecer y a perfeccionar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si a ustedes les late, pues mándenme sus fotos. Las pueden enviar por Facebook, por Instagram y... ¿por dónde más? Nada más. Pero por esos dos canales yo las estaría recibiendo y estaría haciendo un video próximamente. Por lo pronto, pues bueno, si les gustó este material, por favor compártenlo, regálenme un me gusta. Y no olviden suscribirse aquí en la campanita roja para que no se pierdan ningún video. Yo soy Carla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo.